Música Amigos y amigas, muy buenos días a todos. Espero que se hayan levantado súper energéticos, llenos de vida, de salud, de ganas de hacer hasta lo que no en este día. Ustedes saben y ya me conocen que yo soy una persona de la mañana, una persona que me encanta despertarme y más cuando el clima está así. ¿Qué creen? Ya que en Arizona anoche fue el primer día que dormimos con la puerta completamente abierta, pues nada más dejamos, como quien dice, la puerta esta de malla cerrada, pero completamente abierto y el AC apagado, que se sentía tan rico. Andaba yo despierta como a las 12 de la noche o de la madrugada y se sentía tan rico afuera. Está una brisita rica corriendo heladita. Mis amigas, como les digo, amo. Desde ayer noté bien, bien el cambio a que hoy viene siendo jueves, que fue el miércoles. Anduve súper contenta en el trabajo. Miré que la gente, andaba puños de gente afuera en las mañanas felices, muy sonrientes, porque ya sentimos, pues, que ya se acabó esta calor. Claro, sí se va a poner calientito, parece que la semana que viene, pero ya, las mañanas ya las podemos empezar a disfrutar, las tardes, porque se mantiene fresco durante la mañana, pues, y a mediodía hace poquito calor, pero es normal. Ya lo aguantamos, como quien dice. Así que, ya, amigas, ya estamos felices aquí en Arizona, porque ya nos llegó nuestro tiempo rico de disfrutar este climita, aunque sea por unos mesesitos. Pero, mis amigas, ay, estoy bien contenta. Ya tengo mi cafecito aquí, me lo estoy tomando. Ya estoy lista para irme al trabajo. Estoy unos minutos de tener que salir al trabajo. Como les digo, yo soy de esas que llega a las puras. Si me dicen, a las veces tengo que estar ahí, a las nueve, a las ocho, llego a las puras ocho en punto, a lo mejor un minutito tarde. Para todo el resto de cosas soy puntual, pero para el trabajo siempre llego uno, dos minutitos tarde. Pero, pues, lo bueno que no hay gente en la mañana. Así que, está bien con que llegue a esa hora. ¿Cómo les ha ido, mis amigas? Como les digo, aquí yo, trabajando esta semana. Esta semana sí me tocó trabajar todos mis días. No estoy segura si voy a dejar otros días más de trabajo, porque, pues, ya me están renegando aquí en la casa de que ocupan más tiempo conmigo. Que me la paso muy ocupada. Así que, ¿quieren que deje unos dos días de trabajo? Porque trabajo es casi siempre cuatro días. Así que, ¿quieren que deje unos dos días más de trabajo? Porque, la verdad, la mamá se revela y ya no quiere hacer comida. Es que llego a la casa y ando ocupada haciendo otras cosas. Así que, no les cocino. Y ya están desesperados de que no deja parte del trabajo. No te eches cosas encima. Más responsabilidades para que puedas atender la casa. Es que, las que no me conocen, amigas, y yo sí he mirado algunos comentarios donde me han dicho cosas por los precios que doy, por cosas así. Ustedes saben, ¿verdad? Y si no saben, pues, yo las saco en compras, hacer compras personales. Y un negocio aparte de esto de YouTube y aparte de mi trabajo. Pero, las que no saben, todavía soy una ama de casa. Y soy una ama de casa muy involucrada. Muy que limpio, pues, como se dice, mi casa. Que cuido a mis hijos. Que soy la maestra de la chiclecito. Y lo he estado haciendo desde que ella empezó su escuela. Así que, que todos los días, pues, se ocupa comer, ¿verdad? Ojalá que no se ocupara, pero todos los días se ocupa comer. Y cómo les encantan. A nosotros no nos gusta andar con mi come afuera. Sí comemos. En los fines de semana, ustedes nos conocen, que somos bien tragones. Pero, si ocupamos de repente nuestra comidita en casa. Un caldito rico, lleno de verdura. Una carnita. No sé, un pollito en mole. Toda esa comida se antoja. Y creo que ya mi familia ya la está extrañando. Así que, ni modo. A ponerme las pilas. Voy a tener que dejar unos días de trabajo. Pero, pues, bueno. El trabajo no me, no me, no me hace falta, amigas. Me ocupo en otras cosas. Gracias al negocio que el Padre Eterno me ha regalado. Así que me ocupo en andar haciendo compras y ventas aquí y allá. Así que, que le estoy tan agradecida al Padre Eterno. Porque de alguna forma o de otra, él me ha abierto la forma, pues, de empezar diferentes cosas. Aparte. Así que, mis amigas. Vámonos a trabajar. Porque ya es hora. Que me tengo que ir. Me iba a echar otra, otra capita. Estaba esperando que se me secara esta capita de rímel. Para echarme otra. Así que, déjenmela hecha y luego nos vamos. Miren. Compré esta, este rímel en la tienda. Ay, no lo miro. Compré este rímel en la tienda. La marca es Too Faced. Hay una amiga que cuando la llevé de compras, me estaba pide y pide esta marca de labial, de labial, de maquillaje. Y nunca la había mirado yo en la Ross donde yo estoy, ni en las Rosses de aquí de alrededor. Pero de repente nos empezó a llegar mucho, mucho el maquillaje de esta marca. Y vieran que me encantó. No se riega esa rímel. Y muy, muy bueno. A lo que dice, te tienes que echar unas cuantas capitas de él. Para que te queden pues tus pestañas bien, bien larguitas. Pero mis amigas, nunca, como les digo, nunca había mirado yo esta marca de rímel. Y de maquillaje. Pero ya llegó. Así que, para las que les gusta, cuando vayan de compras conmigo, pídanme que revise. Porque sí, sí, ya están llegando. Two-Face. No sé ni quién lo hace, ni qué, ni... Pues no conocí esta marca, pues como les digo. Pero ya la conozco y me encantó. Pues ya llegué. Estoy esperando que abran porque... No sé cómo le hice, pero llegué todavía unos minutitos temprano. Así que voy a tener que esperar que me abran la puerta. Pero, ay, amigas, miren qué rico. Se siente una brisita deliciosa que está corriendo ahorita. Bien hermoso. Miren, déjenles enseñar unos tenis. Unos, ¿cuántos zapatitos? $39.99 por estos Adidas. Están bonitos, ¿no? Algo me llamó la atención de ellos. Como que están medios plateados, no sé, brillositos. También están estos, miren, blanco y negro. La mejor combinación. $12.99 por unos Team Madden. Y son exacto mi tamaño. Pero miren qué cómodos. También están estos que están aquí. Estos son unos Kets en rosita. Muy bonitos. $8.50. Miren, la suela de abajo. También rosita. Muy bonita. Preciosos. Estos amarillos. También están hermosos. $14.99 por estos. Ah, no les enseñé los $17.99 por los rosas, ¿eh? Pero miren, estos amarillos también me encantó el color. Aquí hay otros muy coloríficos. Están ahorita. Estos son, me hace que son US Polo por $19.99. Muy bonitos también. Y miren, ya hay botitas en rebaja con etiqueta rosa o botines. $20.99 por estos. Para que vean que apenas acabaron de llegar y ya están rebajados. Muy, muy preciosos. Me encanta el color neutro. También están estos zapatillos de Cinderella. Muy doraditas, muy brillositas. $12.99 por ellas. Están diferentes. Se me figuran de la Cinderella. $19.99 por estos. Anaranjados. Les digo que los colores muy, muy subidos. Miren, les quiero enseñar esta belleza. Me encanta. Cuesta $179. Pues ya se llegó la hora de irme a casita. Ya es hora. Ya son como las 2 de la tarde. Así que lista para irme ya. A hacer comida. Pues ya. Aire rico y delicioso. Por fin. A respirar todo lo que pueda para recuperar todo mi aire que no agarre ahí adentro. Porque con andar con la boca tapada. Ya salí. Ya me voy ahora sí a la tienda a buscar algo para hacer de comer. No sé la verdad qué hago. No sé si a ustedes les pasa que hacen comida y de repente empiezan a hacer exactamente lo mismo. Una y otra vez y una y otra vez. Y de repente como que se acuerda uno. Ay, nunca he hecho, no he hecho esto desde hace tiempo. Se le olvida a uno las recetas y se pone en el mismo ciclo. Repite y repite lo mismo. Así que tengo que. Ándale. No quería abrir. Tengo que ver a ver qué, qué me voy a inventar. Porque ya ven. Como les dije, ya me regañaron por no hacer de comer. Ya arreglé mis días. Así que ya voy a trabajar menos aquí en la Ross. Pero pues bueno, todo sea por vivir en armonía con el marido y con los hijos. Y que no los regañen a uno. Bueno, mis amigas, los miro, los dejo porque voy a manejar. Pues llegué del trabajo y me puse a hacer enchiladas. Luego, luego hice unas enchiladas de carne molida. Pero ahorita nos salimos y hoy esta princesa otra vez. Hola. Ahora vinimos a hacernos las uñas. Que miren nada más. Traigo todas las uñas bien quebradas. Y como les platicé, no sé si les platicé. Que nos vamos a ir el fin de semana con la familia de mi esposo. Con su papá a una cabañita. Así que, pues, para ir al monte a mirar los ojos donde vine a hacer las uñas. No, nada más que sí. Ya las traigo bien quebradas y traigo mucha cutícula. De tanto, de este sanitizer gel antibacterial que nos hacen usar. Así que, ya cupo, miren. Ya andan todo, todo quebrado, todo desecho. Así que, vamos a hacernos las uñas, yo y mi osita. Ya ven, teníamos que salir. Es día de mujeres hoy. Enseñame las manitas, mami. Las manitas. Miren qué bonitas manitas. Y luego las piecitas, a verlas. Ay, preciosos. Pues, mis amigas y amigos, ya después de andar vuelta y vuelta, haciendo cosas. Miren. Está bien entretenida con su comida. Traía hambre. Más bien, es plan con maña. Cuando ella sabe que vamos a salir, luego, luego quiere venir a comer aquí. Así que, venimos y comimos esto. Le encanta a ella la comida vietnamese. Así que, es mi compañera para eso. Porque, la mayoría de las veces que yo quiero comer esto, nadie lo quiere comer conmigo. Así que, esta es mi compañera para este tipo de comida. Yo nada más vine, yo no traía hambre. Pero, pues, ya estando aquí, me como unos rollitos de primavera. Que son mis preferidos. Están deliciosos. Y yo siempre los acompaño con esa crema de cacahuate que le dan a uno. Eso es lo que, lo que es ese menjurje que tiene arriba. Luego, poquito chile en aceite. Es la cosa más rica del mundo. Pues, es bien fresco. Pues, algo bien, bien livianito para comer. Pienso que no la estaban mirando, eh. Parte de lo que me gusta de esto son los camaroncitos que trae dentro. Parece que trae puerco y camarón. Pues, bueno, mis amigas, yo creo que aquí ya les voy a cerrar este vlogito. Este día mío. Porque, todavía tengo que llegar a la casa a trabajar en el video. En dos videos. Y arreglar las cosas que nos vamos a llevar mañana. Para ir a pasar tiempo con mi suegro y su esposa. Así que, hasta aquí los admiro. Al rato las veo. Les miro hasta mañana. Gracias por haberme acompañado. Besitos a todos. Adiós. Adiós. Adiós.